Hola, amigos. Esta es la analogía 19, la protesta. Ahora voy a especificar qué significa esto, porque voy a analizar, a comparar, a hacer la analogía de tres cuadros de mi época donde yo hacía pinturas con enigmas dentro de la obra. Como prólogo, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores al canal y pedirles a aquellos que vean mis videos, si les guste, que hagan clic en el botón de suscripción y clic en la campanita que está al lado para recibir las notificaciones de cada nuevo video. Agrego, en este prólogo, lo que siempre señalo en todos mis videos. Yo los hago sin guión y sin libreto, es decir, lo que me surge de manera espontánea por libre asociación de ideas. Esto es muy importante. Y dentro del prólogo, quiero incluir una invitación a aquellos que estén dentro del canal, que al abrir la pantalla, vean, en el medio de la pantalla hay una línea donde dice Principal, Videos y Playlist. Al hacer clic en principal, es una línea de videos. Al hacer clic en videos, es todo el material de videos. Y con la barra de la derecha pueden ir bajando y subiendo para ver todos los videos. Incluso hay una opción, cuando hacen clic en videos, que permite ver los videos más antiguos en primer lugar. O los videos más recientes. Por defecto, está en los videos más recientes. Quiere decir que aparecen los videos más nuevos. Pero ustedes pueden hacer clic en videos más antiguos y se colocan en primer lugar los más antiguos. También hay otra opción en el medio que dice Los más visitados, o sea, los que tienen más vistas. Pueden elegir esas opciones. Y la última es la Playlist. Playlist es lo que antes yo tuve denominada Listas de Reproducción. Donde permite organizar los videos por temas. Esto es muy importante. Yo los organizo por temas, entonces, al hacer clic en Playlist, van a encontrar muchos temas, ya cada vez tengo más temas, donde agrupo en cada uno de esos temas los videos respectivos. Es una forma de facilitar la búsqueda. Hecho este prólogo, vamos a este video. La protesta. Este es el cuadro uno de una serie de tres que voy a comparar para hacer la analogía. Es el cuadro que origina el título del video. La protesta. Como ven, en la obra hay muchos símbolos, que los vamos a ver en detalle, que están expresados en el centro de la obra, un puño cerrado como símbolo máximo de la protesta. Este es el cuadro que da, porque yo lo denomino este cuadro, la protesta. Es el cuadro que da origen a esta analogía. El segundo cuadro es este. Luego voy a analizar los detalles. Pero, como ven, hay un sinnúmero de figuras, de imágenes dentro de la obra. Yo lo denomino a este cuadro conmoción. Y realmente es una conmoción, porque está pleno de imágenes, de seres imaginarios, de seres semi-abstractos. Y este personaje... Este personaje es el que está... El personaje con la nariz así... Bueno, es una forma de caricatura, ¿no? Al estilo clásico de mis cuadros. Sobre todo de esa época. Como si estuviera pensando... Toda la conmoción que hay a su alrededor, o viendo, contemplando. Yo diría pensando. O sea, lo que está alrededor es el pensamiento de este personaje. ¿Qué es más grande? Este y este otro. Acá aparece otro. Acá aparece otro. Con unas orejas... De otro animal. Orejas de un caballo, de un burro. La nariz más... Más cercana a la realidad de una nariz. En cambio en este... La nariz está... Es una caricatura. Es una caricatura. Y en la cabeza... Tiene toda una serie de... De imágenes, de seres imaginarios... Que yo inventé. Bueno, todo el cuadro es inventado. Acá no... Es todo invento. Este cuadro. Todas las imágenes y las figuras son todo invento. Bueno, este tiene en la cabeza... Este cúmulo de... Su cabecita, su cerebro está lleno de estas imágenes. Este sería el segundo cuadro de la analogía. Conmoción. Y el tercer cuadro es este. Este cuadro ya tiene rasgos más... Más realistas. Por ejemplo, esta figura del medio... Es un rostro... Bastante naturalista. Acá hay otro... A la derecha. También bastante naturalista. Con tez más morena. Vayan pensando. Los que vean el video. Qué analogías van existiendo. Este tiene tez más morena. Este tiene tez blanca. Y acá hay uno... Con tez cobrisa. Con tez... Bueno, la piel. Cobrisa. Y acá hay otro... Que ya es distinto. Ya no es tan naturalista. Con la piel amarilla. Y hay otro... Acá. Con la piel... Medio intermedia. El color de la piel. Intermedio entre el cobrizo de este. El amarillo de este. Es decir, que están representados en este cuadro distintas etnias. Etnias humanas. Hay muchos símbolos. Después los vamos a ver. Quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. De cada uno de estos tres cuadros. Yo hice un video específico. Donde analizo cada uno de esos cuadros. De manera muy detallada. Probablemente lo ponga en la descripción del video. Los enlaces a esos videos. Donde... Cada uno de estos tres cuadros. Está... Intensamente analizado. De manera específica. Por eso que en este video yo voy a hacer analogías. Comparaciones. Nada más. El que quiera profundizar cada cuadro. Me remito a esos videos que los voy a poner en la descripción del video. Bueno. Acá aparece el puño. Que nos lleva... Este puño cerrado. Nos lleva... Al primer video. La protesta. Vale decir que... En este último cuadro. Originalmente lo denominé a este cuadro. A esta obra. Globalización. Así lo van a ver... En el video específico. Globalización. Y la idea es que están las distintas etnias. Representadas en la obra. Lo que está vigente es este puño. Para ir pensando. El que vaya viendo el video. Que vaya pensando. En esta obra. Que yo ya dije que denominé conmoción. También aparece el puño. Está escondido. Vamos a buscarlo y a encontrarlo. Bueno. Bueno. Ya. El que está viendo el video. Suspicaje. Que conoce mi cuadro de esa época de enigmas. Estos tenían enigmas avanzados. Hay enigmas un poco más fáciles de detectar. Estos ya son más difíciles. Bueno. El puño también aparece. ¿Dónde? Estos ya son más difíciles. Acá. Acá. Aquí aparece el puño. Escondido. En la parte izquierda de la obra. El resto de la obra. Es un. Es una conmoción. Es una conmoción. Está todo conmocionado. Todo convulsionado. Lo que tiene este cuadro. Que yo lo menciono en el video específico. Una unidad cromática. Se podrá observar. Que no hay contrastes de color. De colores complementarios. Sino que hay. Colores. Que se. Armonizan. Unos con otros. Hay. Rojos de fondo. Ocres. Amarillos. Pero están dentro de una gama cromática. Armónica. Es un cuadro que. Cuando yo lo pinté. En ese momento. Yo estaba. Dentro de la gama. De colores. Lo que yo. Comparaba con. La fiera. Colores complementarios. Así. Amarillos. Con azules. Rojos. Con verdes. Es decir. No estaba. En una etapa. De colores armónicos. Estaba en una etapa. De colores. Se le dice. Colores complementarios. Colores que se contraponen. Azules con amarillos. Azules con anaranjados. Verdes con rojos. Colores. Cuando pinté este cuadro. Quise. Quise. Buscar una armonía cromática. Eso lo menciono también en el video específico de este cuadro. Conmoción. Ahí donde hablo de la armonía cromática en profundidad. Y en este cuadro. El primero que da título. Con este puño en el medio del cuadro. Y en grande. Que da título a la analogía. Vemos que acá no hay. Armonía cromática. La primera analogía. En este cuadro no hay armonía cromática. Están los azules. Aquí. De fondo. Con anaranjados. Colores complementarios. Sobre todo azul y anaranjado. Los rojos no tienen el color complementario. Que sería el verde. No aparece. En este cuadro originario. En cambio sí. Aparecen. Los rojos. Acá. Rodeando a este personaje central. El hombre blanco. Y. Este hombre blanco. Ya empiezan los simbolismos y las anaranjadas. Analogías. Está rodeado. De rojo. Voy a dar pistas. De rojo sangre. Y acá tiene a este bicho con estas tenazas como manos. Y estas caras. Un bicho que inventé yo. Todo invento. Entonces vemos que en este cuadro que yo llamé originalmente globalización. Sí aparece el contraste cromático. De verde. De verde. Alrededor. Incluso como fondo del cuadro. El verde aparece por todo el cuadro. Como fondo. En específicamente. De manera específica. Alrededor de este personaje central. Y el hombre blanco. Que está rodeado de esto. Rojo sangre. Yadipistas. ¿Qué quiero significar con esto? Que este hombre blanco hizo muchos. trajo muchos problemas al resto de las etnias. A los amaridos. A los. A los. De test. Los hindúes, por ejemplo. Los indios. De la India. La rúplica de la India. De test. Más oscura. A los cobrizos. Pienso en los pieles rojas. Los aborígenes de Estados Unidos y Norteamérica. Que este personaje los. Casi los exterminó. Quedan muy pocos. Aborígenes. De color cobrizo. Y aquí tenemos a este. Personaje intermedio. Y el que está arriba también. Porque está. Este tiene arriba a este otro. Personajes. De test. Intermedia. Y el amarillo que está acá. Ya voy dando pistas. Para interpretar la analogía. Y para ver las analogías. El amarillo que está acá. Volviendo. Al que yo denomino la protesta. Al cuadro original. Vemos que este puño. Vemos que este puño. Es un puño de protesta. Que se está revelando. Contra. Todo lo que aparece alrededor. Aquí aparece esta figura. Que se parece un poco a lo que aquí en la República Argentina. Llamamos las Madres de Plaza de Mayo. con su pañuelo en la cabeza y expresando su dolor. Madre de Plaza de Mayo. Vamos viendo analogías. En el cuadro conmoción. Si buscamos y buscamos. Encontramos gente o imágenes plañideras. Están llorando angustia. Este está triste. Acá. Este otro. También. Acá. Abajo. La parte inferior. Y buscando. Buscando en esta conmoción. Encontramos. Muchas cosas. Por ejemplo acá. Muchas imágenes. Muchos seres imaginarios. Inventados por mí. Que están. Después de la protesta. Hubo una conmoción muy grande. Y nos quedó todo. Así. Conmocionado. En la tercera obra. Que yo denominé originariamente. Globalización. Vemos también. Figuras. Imágenes. Acá hay una mano abierta. Mostrando. Una mano abierta. Mostrando la palma de la mano. Son todos símbolos. 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 Imágenes. Incluso hay. Aquí vemos a un cisne. Con las plumas levantadas. Y esto. Se parece a las caderas de una mujer. El cisne. Y acá. El busto de la mujer. La comparación entre las caderas de la mujer y el busto. Está porque están uno al lado del otro. Este personaje produjo además de la conmoción que vimos en el otro cuadro. produjo también formas de distraer a la gente a través de la gente. Cada observador de mis cuadros va a interpretarlos a su manera. Yo doy pistas nada más. Cabo suelto, como me gusta decir a mí. Pero en este cuadro hay muchas imágenes simbólicas. Muchas imágenes. Bueno, en los tres cuadros. Bueno, una analogía de los tres cuadros es en los simbolismos que tiene. Yo voy marcando, mostrando. Y cada uno va a ver quizá cosas diferentes. Muchos personajes. Hay una inventiva en estos tres cuadros impresionante. Un invento. En los tres cuadros. Todos personajes inventados. Otra comparación que se puede hacer entre las tres obras es eso. La cantidad de personajes inventados. Y combinaciones de personajes. Porque acá estoy viendo una combinación. Ojo. Acá, por ejemplo. Es decir, personajes múltiples dentro de una misma forma externa más amplia. Dentro de esa forma. Y de manera interna personajes más pequeños. Está lleno. Lleno acá abajo. En la parte inferior del cuadro. Acá vemos este que parece un gallito. Un gallo. O un ave. Un gallo. De protesta. Acá hay otra ave. Este sería el pico. Los ojitos. Las plumas. Este es un personaje. Un dinosaurio de cuello largo. Todos inventos. Acá tenemos una imagen múltiple, por ejemplo. En una sola forma de color anaranjado. Aparecen distintos. Acá hay dos ojos. Bueno. En el video específico lo analizo a fondo. Esto de las imágenes múltiples. El puño. Observen que la piel no es de una etnia blanca. Detalle. Cabo suelto que voy dando. Acá en conmoción tampoco. Es una etnia un poco más oscura. Más parecida. A esta etnia. A esta otra. E incluso a estas dos. Y por qué no también a la amarilla. Y aquí el puño. Ya tiene la piel. Más clara. Yo diría. Asociación libre de ideas. Y. Análisis. Yo diría que este puño. Es posible que sea. De esta etnia. De la que está en el medio. Vale decir que. Estoy sugiriendo en esta obra que. Esa protesta. Esa rebeldía. Puede. Cada espectador. Lo va a interpretar su manera. Puede surgir. De esta misma etnia. Por qué no. Acá este puño. Tiene la piel. Del mismo color. Que esta. Incluso utilicé los mismos pigmentos. Para hacerlo. El tema del color y los pigmentos lo analizo mucho en cada video específico. Donde aclaro que pigmentos usé. Y bueno. Vean esos tres videos que voy a poner en la caja de reproducción. El enlace voy a poner. Porque hay una enorme cantidad de tonos y de colores. Es muy grande. En esta obra. En esta obra. Verdes. ¿Qué color falta acá? Faltaría el azul. Pero hay un gris azulado. Acá en la parte inferior izquierda donde solo yo poner mi firma. Y un gris azulado. Y un gris azulado celeste. Un gris celeste. O sea que aparece el azul. Rojo, verde, azul, amarillo. Todos los colores. A mí me gusta mucho el color. Muchísimo. Y uso muchos colores. Aquí ya hay armonía cromática. Acá por ejemplo el azul no aparece. El verde tampoco. Acá hay armonía cromática. Acá estaba viendo este personaje. Acá. Interesante. Parece un pato. Y esto es otro. Bueno. Cada uno lo va a ver. El que quiera ver los detalles en esta analogía. Hace pausa en el video. Y cuando yo me acerco. Lo ve en detalle. Y si no vea los videos específicos. Como dije antes. Haciendo pausa en los videos. Se puede ver. Lo que cada uno quiere. Observar con mejor detalle. Y estaba diciendo. En cuanto al color. Aquí. Obviamente no hay armonía cromática. Está el azul intenso. Observemos que este azul. Acá hay un azul turquesa. Es muy lindo este azul. Muy agradable. Y acá el azul intenso. Ultramar. Oscuro. Cobaltos. Mezclas ahí. En este fondo. Que hacen contraste. Con el color. Anaranjado. Que es el complementario del azul. Anaranjado y amarillo. Ya dije antes que. El rojo. Que hay en la parte inferior del cuadro. De este cuadro. La protesta. No tiene su complementario el verde. Detalle interesante. Y observemos que. La piel de este puño. Se asemeja. Bastante. Al color de la piel de este otro puño. Yo voy dando cabos sueltos. Y acá. Estaba observando. Algo muy interesante. Que en el video específico. Lo detallo. Esto. Una especie de semicircunferencia. Este ser marino. Porque esto puede ser. Un océano. Va. Avanzando. Es un detalle interesante. Que cada espectador. Lo va. Interpretará. Hay mucho. En estos cuadros míos. Enigmas. Y enigmas avanzados. Hay mucho de interpretación. Cada observador. Lo va a interpretar. De distintas formas. Este personaje es gracioso. Una caricatura. Mientras que este otro. Está. Con la boca. Semi abierta. Semi abierta. Los ojos. Mirando hacia abajo. Quizá. Observando. A estos otros. Del mismo color. Anaranjado. Estos personajes. Aparece. Acá hay un personaje múltiple. Acá. Una forma que engloba varios personajes internos. Y acá hay varios también. Acá hay otro. Pero estaba diciendo que este personaje está observando lo de abajo. Está observando. El puño. De la protesta. Son. Enigmas. Que yo planteo. En estos cuadros. Enigmas avanzados. Hay una playlist. Específica. De enigmas avanzados. O sea. Cuadros donde agrupo. Videos. Con cuadros de los enigmas avanzados. Que están. Este grupo está allí. Después están los que son enigmas no avanzados. Donde no hay tanta. Tanto surrealismo. Hay un poco más de naturalismo. Donde aparecen imágenes más reconocibles naturalistas. La técnica. Más naturalista. Acá. La escuela. Más naturalista. Acá la escuela es más. Tiende al expresionismo. Al surrealismo. Y. A lo que yo ahora. Voy a empezar a pintar. Más abstracto. O semi abstracto. Conmoción. Globalización. Ya. Acá. Ya no hay tanta conmoción. Porque hay menos cantidad. De imágenes. Comparando con este. Conmoción. Está lleno de imágenes. Prácticamente el fondo. De color rojo. Está tapado. Por toda esta cantidad de imágenes. En una conmoción. Acá. No. Hay más verde de fondo. Y hay menos. Imágenes. Que en los videos específicos. Yo las voy detallando. Las voy mostrando. Por ejemplo. Acá estoy viendo esta. Este conjunto acá. Este. Que termina. La cola termina en esta. En esta otra. Cabeza. Cada uno va viendo. Esta otra. Acá. Múltiples cabezas. Este termina en múltiples cabezas. Acá también. Acá hay un personaje que está enojado. Este. Este está enojado. Con los ojos abiertos. El pelo canoso. Un hombre grande. Está enojado. Claro. Con toda su experiencia de vida. Está muy enojado. Está muy enojado. Y lo mira. Puede estar mirándolo a este. Que es. El personaje. Trágico. De nuestra civilización. De homo sapiens. En mis videos hablo mucho de cómo somos los seres humanos. Y hablo mucho de historia. Vean los videos. Espero que con esta analogía los incite a ver. Dos videos donde yo hablo de por ejemplo. De historia. Y de cómo somos los seres humanos. Por ejemplo la playlist. Aprender a pensar. Esa es muy útil. Este es el que tiene armonía cromática. Y este bueno. La protesta. Estaba pensando. Que si hubiera puesto algo de verde. De color verde. Hubiera. Hecho todavía más fuerte. Esa protesta. Pero. Con la forma del puño. Y el contraste acá de color. Entre anaranjados. Y azules. Sobre una base de colores. Más bien rojos. Era suficiente. En ese momento. No. No pensé en ponerle. El verde. No se me ocurra. Me salió así. Son cuadros surrealistas. Por consiguiente. Están pintados como. Como sale. Hay mucho de espontaneidad. Hay mucho de espontaneidad. Porque yo hago siempre un dibujo previo en carbonilla. Pero muchas veces. En la pintura cambio. Ese dibujo previo. Y sale algo diferente. A lo que pensé cuando hice el dibujo previo en carbonilla. Bueno. Este cuadro. Es el primero. Que origina. Esta serie de analogías. Conmoción. Ese puño. Produjo una conmoción. Y acá se produce una. Globalización. Aparece el puño también. En los tres cuadros aparece el puño. No quiero seguir extendiendo este video. En detalles de las obras. Porque me gustaría que vean los videos específicos. Bueno. Bueno amigos. Me detengo en este cuadro porque. Es muy. Actual. Bueno amigos. Me despido. Hasta el próximo video. Chao.